www.inolvidablesformosa.com.ar Música del recuerdo, artistas en vivo, biografías, video galería de músicos formoseños, www.inolvidablesformosa.com.ar Música del recuerdo, artistas en vivo, biografías, en oscuras, las flores del recuerdo, plegadas de amarguras. Fui quemando destichas, en brasa del silencio, ceniza de mis años, que se llevan los vientos, tu cu, tu cu del alma, mostrame tu alegría, aunque tu luz se apague, te de encender un día. Calmo mis esperanzas, la rienda del cariño, caricias de mi madre, que me dejó de niño. Sacada de esperanzas, callosas por el tiempo, fueron mis ilusiones, ondas de sentimientos. Noche de luz placadas, calumbra el pensamiento de los que matan penas, mirándose por dentro, tu cu, cu, cu del alma, mostrame tu alegría, aunque tu luz se apague, te de encender un día. Y con esta samba, con esta samba le queremos dedicar a todos los amigos que nos siguen día a día. Hay sambas que no se olvidan y que se vuelven inolvidables. Y algo más. De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval. Y traigo mil canciones, como lenita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear. Y traigo mil canciones, como lenita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear. Y divisé tu rancho, a orilla del camino, en donde los jayamines tejieron un altar. Al pie del cali canto la luna cuando pasa, vino mi serenata la cresta del Sousa. Tu amor es una estrella, con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva, que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva, que me besa y se va. ¡Una! Escucha que mis grillos están enamorados, y llora mi guitarra sollozo del Sousal. El tintinear de escuelas, el río allá en el vado, y una noche serena prendido en mi cantar. El tintinear de escuelas, el río allá en el vado, y una noche serena prendido en mi cantar. Nuevo estoy de vuelta, mi copla está en la huella, arrieros musiqueros me ayudan a llegar. Tuve que hacer un alto por un toro maniero, allá en el calicanto, a orilla del Sousal. Tu amor es una estrella, con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva, que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva, que me besa y se va. www.inolvidablesformosa.com.ar Música del recuerdo, artistas en vivo, biografías, video galería de músicos formoseños, www.inolvidablesformosa.com.ar Música del recuerdo, artes en vivo, como una canción.